Javier Alejandro Navarro Yo no sé lo que me dio cuando te vi coqueteando en la U Yo no sé lo que pasó pero sentí que mi vida eres tú Desde entonces no veo una, mis notas están bajando En mi casa están notando que por ti vivo en la luna Y me quedo sin palabras cuando por mi salón pasas Los piropos que me lanzan, me dan celos, me dan rabia Yo me estoy tirando el semestre por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre y ven Y en mi casa están resentidos De hecho en mi triste porque me bajo el promedio Pa' liberarme la salvación eres tú Si no me besas con tu boquita de cielo Estoy seguro que me quedo perreú Y yo me estoy tirando el semestre Por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre y ven En mi casa están resentidos Tonto, Yo-Yo y Annie Canorilla En doncería, el niño Jaime Genaro y la niña Beatriz Con cariño Cuando es tuyo solamente pienso en ti No me puedo concentrar He pensado que si esto sigue así Cambio de universidad He tratado poco a poco De olvidarte y siento dos Cuando me picaste el ojo Siento que me vuelvo loco Ayer me dijo un amigo Mira que te están tramando ¿Por qué rías cuando ya te amas? Hay cositas que te escribo Yo me estoy tirando el semestre Por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre y ven Y en mi casa están resentidos Que estoy muy triste porque me bajo el promedio Pa' nivelar y de la salvación eres tú Si no me besas con tu boquita de cielo Estoy seguro que me quedo perreú Y yo me estoy tirando el semestre Por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre y ven Y en mi casa están resentidos Y yo me estoy tirando el semestre Por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre y ven Y en mi casa están resentidos Y en mi casa están resentidos Y yo me estoy tirando el semestre Por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre y ven Y en mi casa están resentidos Y yo me estoy tirando el semestre Por estar soñando contigo Yo me estoy tirando el semestre Y en mi casa está el resentido